Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito me gustas todita completa Es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara